Hola, buenos días. Hace tres días estaba metido en mi casa tratando de buscar qué hacer para mi próximo vlog. Y la verdad es que hoy les quería platicar sobre algo que es crear contenido. Sobre cómo crear contenido y mucha gente piensa que como si te estás divirtiendo, te la estás pasando increíble, vas a todos los lugares, pero en realidad no saben lo que conlleva hacer contenido y tratar de lograr que un Instagram funcione, que tu YouTube funcione, que bla, 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 todo lo que tienes que estar subiendo todos los días a redes. Y la gente sigue pensando como te la vives de viaje y te la pasas todo el tiempo bien. ¿Quién quisiera ser tú? Y la verdad es que no es así realmente. Pero les voy a decir algunas de las cosas que en realidad no saben qué hay detrás al momento de crear contenido. Así que vamos primero a subir esa montaña. Aquí está Ana Luisa grabando también. Su vlog. Me encanta porque es como, hola, buenos días, estoy aquí en la monta... Otra vez. Hola, buenos días, estoy aquí. Y pues es una de las cosas a las que nos enfrentamos todo el tiempo. Y es como, no manches, qué fresco está, qué fácil estar hablándole a la cámara. Y en realidad no es nada simple, pero vamos a subir esa montaña ahorita. Mucha gente me pregunta cómo es que logro tener mi Instagram tan bonito y cómo lograr esas fotos, el color, los lugares y así. Y realmente es que hay mucho detrás de ello. No es simplemente, ah, voy a sacar mi iPhone, voy a tomar una foto y ya, ¿no? En realidad es que implica planear desde mucho tiempo antes a dónde vas a ir a tomar el lugar, cuál es el estilo de tu feed de Instagram, cuál es tu temática y dónde vas a ir a tomar la foto. Muchas veces es tener que salir a hacer un scouting, buscar los lugares, poner horarios, cuáles son los mejores horarios para tener la mejor luz o el mejor ambiente. Así que no es realmente fácil decir, ah, solamente voy a buscar un paisaje y tomarme una foto. En realidad es que estamos ya varios metros arriba en la montaña, todavía nos falta bastante. Pero, por ejemplo, ayer estuve hablando con una persona por teléfono a un lugar que se llamaba Local Adventures para que nos pudieran orientar más o menos qué lugares son buenos para encontrar una especie de niebla. Nos dijeron sobre unas cascadas y aparte nos dijeron de este lugar, aparte de que ya lo conocíamos, pero quería preguntar si estábamos en temporada. Evidentemente todavía no estamos en una temporada fuerte de niebla, eso es más o menos en octubre, pero vamos a intentar hacer unas fotos para que vean más o menos qué es lo que contemplo. Ahorita tenemos este sol atrás, nos puede servir bastante de backlight y este paisaje. Y vamos a hacer unas fotitos. Miren, ahí está Ana Luisa. Wow, el sol ya está subiendo, tenemos que todavía llegar hasta allá arriba. Ana Luisa, ¿cómo vas? Mira, ¿cansadita? Sí, está bien. No, está tranquila. Está tranquila. Pero, nos acabamos de encontrar con un árbol a la mitad del camino, tenemos que saltarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En ese momento, estamos bloqueando los dos, miren. Como que los dos pensamos en lo mismo, pero ¿quién va primero? Tú, dale, dale, dale. No, 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 tú por favor, adelante. Te queremos escuchar. Pero ya llevamos la mitad del camino, todavía nos falta un tramo para llegar justamente a esa punta. Creo que no la pueden ver, pero está arriba. Y, bueno, como parte de lo que les estaba diciendo hace rato, otra de las cosas que no saben sobre los creadores de contenido es que, en realidad... ¿Cómo se podría decir? En realidad, no, ya se me perdió la idea. Ok, ya, me acordé. Salir a crear contenido no es nada fácil en el sentido de que, por ejemplo, hoy nos tuvimos que levantar a las cuatro y media de la mañana para llegar aquí antes de que el sol se pusiera, en el tiempo que tardamos en subir de allá abajo, aquí arriba, más el tiempo de las fotografías. Hay que considerar todo eso para poder lograr tener los mejores resultados, como al final tener suficientes fotos, suficientes videos, porque de repente sucede que tienes fotos, pero ya no te dio tiempo para el video, el sol está saliendo, todavía falta llegar a la parte de arriba. Y vaya, no vale la pena realmente como buscar el lugar, esforzarse, pararse temprano y todo para llegar media hora tarde, una hora tarde, el sol ya salió, etc. Este, traten de contemplar todo lo que hagan, todo lo que tengan que hacer, si es tomar fotos nada más, si es tomar fotos y hacer video, bla, 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 y tomen sus tiempos. Bueno, vámonos por algo de V-Roll, nadie sabe qué es V-Roll, pero V-Roll son esos fragmentitos de video cinematográfico para mostrar el espacio en el que estás en medio de un vlog, así que vámonos por ese V-Roll. Bye. Ahí es donde vamos a tomar las fotos, y si pueden observar, estamos bastantes, bastantes metros arriba, no se logra apreciar bien aquí, pero la carretera se ve hasta abajo, como allá atrás, no sé si la logran ver. Pero, si los creadores de contenido generalmente vamos buscando lugares que puedan tener algo especial y a veces eso especial está donde la comodidad no existe y donde la mayoría de nuestros papás no estaría tan de acuerdo que estuviéramos aquí arriba. Pero, pues es parte del todo, nos divierte mucho y mientras lo disfrutemos, vale la pena, creo que vale la pena. Es así como yo logro hacer esas fotos que ven en Instagram. Es probable que no muchos estén viendo este video, pero tal vez los pocos que sí lo están viendo. Es así como logro hacer las fotos. ¡Risk it for the fucking biscuit! Nos acabamos de dar cuenta que hay como cinco sopilotes rondando alrededor de nosotros. No sé si sea muy común que la gente suba y tal vez no regrese a sus casas o caiga del risco. Y de esa forma nos están avisando los sopilotes que lo que viene es la muerte. Pero, eventualmente, alguien va a encontrar esta memoria y tal vez publiquen nuestras cosas. Tal vez nadie edite el blog y si alguien ve el blog, edítelo. Edítelo, pero busquen a un buen editor porque, o sea, se necesita un buen editor. No sé si estaba todo desenfocado por la plantita que estaba aquí, pero nos vemos al ratito. Espero. La última de las cosas que no saben sobre ser un creador de contenido es algo que se hace con mucho cariño. No es para crecer números, es para compartir experiencias, es para compartir estilos de vida, para compartirles tips, para enseñarles lo que nosotros aprendemos en el camino todos los días. Así que, realmente, es mucho trabajo lo que lleva. Puede llevar días de grabación, días de edición y realmente es mucho empeño. No es estar jugando, no es estar pasándola nada más bien porque, así como hoy podría decirles que esta es mi oficina de trabajo, a veces los días de trabajo, a veces los días de oficina son en la casa, días y días y días, inclusive más días que los que andamos de viaje. Así que, bueno, esas son las cosas que les quería compartir sobre lo que no saben que hay detrás de ser un creador. Esto es lo que es. Mucho cansancio, mucho trabajo, mucho esfuerzo y quien quiera animarse a hacerlo, le deseo toda la suerte del mundo porque necesita muchísima disciplina, muchísimo, muchísimo orden. Se puede hacer, 100% se puede hacer, solamente que... Pues hay que sentarse y definirlo, planearlo, escribir mails, planear las salidas, planear los días de trabajo en casa, etc. Se le subió una langosta, ¿en dónde? En la orilla. No, qué horror. No, horrible. Para los que no saben qué es una langosta, no se le subió una langosta de mar. No. O sea, aquí no hay langostas de mar. Aquí solo hay langostas bíblicas. Aquí las langostas son unos grillitos tamaño, tamaño, palma de la mano. Así que no parece ser nada cool que te salte. No, una cosa fea, esos bichos. Pero, pues bueno, echenle ganas, este fue el vlog. Desde las alturas, carretera Huáxtla, Barranca de Huantitán, Barranca de Huantitán, Carlo Paolo, Ana Luisa Curiel Flores, y Arriba Jalisco. Y Arriba Jalisco. Nos vemos después, chido. Ay, me encantó cómo te escribí. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!